Música Un operativo de intervenciones a través de una labor de inteligencia Recibimos la información y la explotamos ahí en el área de la punta Bueno, recuperamos esos follacos que usted ve, esos puestos, chalecos antibalas Seis celulares, una balanza, cocaína, marihuana y nueve individuos Muchos de ellos con órdenes de afecto y que van a ser puestos en posición de la justicia Esa es la labor de intervenciones que venimos realizando para disminuir, disminuir considerablemente Lo que es la criminalidad y la violencia que azotan en la parte baja de los delincuentes A los delincuentes que nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra labor Los vamos a seguir persiguiendo Y todo el que es violente norma Será puesta a disposición de la justicia para los firmes propios delincuentes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!